Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiero ir en medio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no No se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo cantado Calmao, que yo voy en camino, calmao, que yo quiero cumplir Si tú me llamas, vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos Poder no me llev凍a la cama, sin pillamos , sin pillamos a 30 минутas Atlas lateral del estén Tieno 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 Tienes Tieno 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 Vamos a ver si tu me hana, nos vamos para tu placer Nos quedamos en la cama, sin fría, sin fría Si tu me hana, nos vamos para tu placer Nos quedamos en la cama, sin fría, sin fría ¡Eye! ¡Cómo cancí mira! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tu назовёшь всё милое! ¡Pau. ¡Pau. ¡Pau ¿Pau! ¡Pau! ¡Pau. ¡Pau ¿Pau. ¡Pau. 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 ¡Pau.! Котёнок раз мягкая игрушка два Все программа до бес перерыва Давай ты называй пять пять милых слов Yo tengo 5 lembrados, cofesos, polononesos 3. Lo hiciste en mi vuelta. Ahora we�ú. No importa lo que pueda. Yo tengo 5 lembrados. No, no. ¿Qué? ¿Qué? 5 5 2 4 5 Yo 5 1 2 3 5 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 Trolébos, autobús, tránsla, vehículo, motor, motociclet, macho, etc. Bien, yo tengo 5 transportes. Velocied 1, tránsla 2, tránsla 3, autobús 4. ¿Apién? ¿Qué es? Velo... Velociped. Ya hablé. Velociped.